...empezaron las pruebas para la nueva telenovela Amores con Trampa, que va a ser protagonizada por Tati Cantoral y Ernesto Laguardia, bajo las órdenes de don Emilio La Rosa, señor... ¡Bravo! La cámara de hoy estuvo en el foro, mire, ¿a quién creen que nos encontraban? Espero que nos haya hecho caso al señor Emilio La Rosa. Este fin de semana Emilio La Rosa convocó a varios famosos en el foro 4 de Televisa San Ángel para realizar diferentes pruebas de imagen para su nueva telenovela que lleva como título tentativo Amores con Trampa. No me preocupa a él, me preocupas tú. Ya sabes, esto que dicen de la rancherita, que andan por ahí fingiendo que no matan a una mosca, pues son de lo peor. Sí, yo creo que sí es un poquito difícil en lo actoral, porque sí es como el agarrar el personaje y como entenderlo antes del 5, 4, 3, 2, ¿no? Entonces... Pero bueno, es parte de ella y estoy muy contenta. La historia se ve muy interesante, muy padre, tiene toques de comedia y eso pues también me encanta, ¿no? Poderle meter un poco de comedia a todo. Varios fueron los actores que acudieron al llamado del productor para participar en este proyecto que narra la vida de dos familias completamente diferentes que tienen que convivir juntas por caprichos del destino. Sí, les deseo todo lo mejor a mis compañeras, pero como todo, uno llega estudiado y concentrado para lo que va a hacer y eso es todo. Me gusta que me llamen para pruebas, ¿por qué no? Sí, los castings son buenos. Hay que venir a ver quién gana el casting. El personaje se llama Alberto, vienen de ranchos de la familia, es un personaje, lo poco que sé, muy humilde, muy carismático, que cuida a su familia, a él le encanta el rancho, luego se vienen para la ciudad, entonces eso a él como que no le encanta. Los nervios se hicieron presentes en este casting para este proyecto que estelarizarán Itatí Cantoral, Ernesto Laguardia y Eduardo Yañez. Como actor, esto es la chamba, entonces con el tipo como que te vas acostumbrando, pero siempre el nervio está latente, ¿no? Para entregarlo todo ahí adentro, venir preparado siempre, pero los nervios siempre están. Los nervios son buenos porque te activan, porque te tienen alerta para lo que pase, siempre en escena de entre el corte, entre la acción y el corte siempre pasan cosas que uno no espera. Mira, yo recuerdo algo que me decía en paz descanse mi profesor Sergio Jiménez, una chulada, decía, quien no tenga nervio no está vivo. Y esos nervios, transfórmalos en energía, que te salga la casta, la energía, el impulso, no te quedes ahí, atraviesa la pantalla, esos son los nervios, mijo. Será la próxima semana cuando se decida que actores darán vida a los sobrinos de una familia acomodada, a la pareja de Yañez y a sus hijos, para este proyecto que verá la luz el próximo año. Héctor Vargas hoy. El niño de nervios, ¿verdad? Oye, dicen que no es Gutierritos, que es otra historia, que es la de, como una familia que se va, que viene de un rancho, exacto, ¿cómo nos dijeron? Los, somos los Carmona. Es la versión original. Tú y yo seríamos, somos las Carmonas. Y re, ¿qué te Carmonas? Y si, Sofía. Otra vez, como dice el negro, cuando yo digo algo, nada más voy a dejarla así. Las Carmonas y media. Oye, oye, tener de regreso a Lalo es una garantía, y con Ernest, los dos son muy buenos actores. Y Tati también, claro. Y Tati también, pero Lalo y Yañez, qué bueno, ¿no? Que no nos abandona Lalo, se va a Los Ángeles, qué bueno. Qué bueno. Y la gente lo quiere. Oye, pues a Tati le está yendo muy bien también en Memes, pero bueno.